Y llegamos a marzo. Marzo, como dice un refrán popular, es un mes ventoso. Marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso. Marzo estaba dedicado en Roma a Marte, dios de la guerra, lo que da un poco de miedo en las actuales circunstancias, pero Marte no siempre fue una divinidad guerrera. En sus orígenes simbolizaba la agricultura y la fertilidad. Sin duda algo mucho más importante que la guerra, porque trae alimentación, trae la salud y la vida misma. Esperemos que este año Marte se despida de los velicosos y se ponga de parte del equilibrio y de la agricultura que buena falta nos hace. Y así la tierra genere alimentos necesarios para sustentarnos a todos. El mes de marzo significa evolución espiritual y fertilidad. Y se relaciona claramente con los animales, principalmente los conejos y las liebres, que andan como locos por estas fechas. Muchas fiestas antiguas en este mes, muchas. En Roma, las calendas de marzo, las matronalias, que era la fiesta de las mujeres casadas, cuando los esposos hacen regalos a sus mujeres y se celebraban manquetes. En Egipto tenemos las fiestas de la navegación, llamadas del navío de Isis, que era una fiesta en honor de la diosa Madre de los Dioses. Se botaba al mar un navío lleno de objetos preciosos y de oro. Tras rociarlo con leche, lo abandonaban a merced de las olas. Yo creo que todos los buscadores de oro estarían encantados de encontrar a alguno de ellos. En la actualidad tenemos, entre otros, el día 8, en la que celebramos y reivindicamos el Día de la Mujer, que coincide con otra fiesta muy antigua, la boda entre Ariasna de Creta y el dios Dionisio, que la libera de su antiguo matrimonio y la nombra libera, lo que es bastante simbólico, porque ella elige una vida nómada y de alegres bacanales y pasa de la seguridad y de la norma establecida en aquellos momentos. Una experiencia que ha tardado mucho tiempo en reproducirse, porque la libertad de escoger le ha sido negada a la mujer en todas las culturas. Sea un asunto de trabajo, en una cuestión de relaciones, en el gobierno de su propia vida y de sus gustos. Pues nada, os deseo un feliz Día de la Mujer, os deseo también un feliz Marzo y que los dioses de la guerra se duerman con el aroma de las flores que nacen y con los inciensos que le pensamos poner. Bendiciones, hasta pronto.